La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín, logró las capturas de ocho personas por el delito de concierto para delinquir agravado, quienes delinquían en los barrios La Onda, La Cruz, Versalles 1 y 2, Raizal, Manrique Oriental y los sectores conocidos como La Montañita, Los Tanques, Trasmayo, Los Chorritos, Villa Roca, La Oficina y en límites con el barrio Villahermosa. Las acciones oficiales se desarrollaron luego de un año de investigación, en el cual se lograron recolectar elementos materiales probatorios que permitieron estructurar el componente jerárquico del grupo delincuencial y la expedición de 15 órdenes de captura contra integrantes de Laudín, La Terraza. Dentro de las capturas se destacan los cabecillas de la denominada Oficina o La 30 de Manrique, conocidos como alias Edison, de 37 años de edad, presunto segundo cabecilla y coordinador en el barrio La Cruz y sector Trasmayo, alias Choncho Ochoan, de 33, presunto coordinador en el barrio Villa Roca, y otros coordinadores como alias Costeño, alias Cacho, alias Edilson, alias Nacho, alias Pepo y alias Iloco. En el mismo procedimiento fueron notificados en Centro Carcelario, alias El Zarco, alias Quino y alias Vivi. A esas personas se les incautó armamento y material de comunicaciones, avaluado en 7 millones de pesos aproximadamente.